Está perjudicando al personal de la biblioteca y al funcionamiento normal de la biblioteca porque la verdad que hace poco nos cortaron el agua porque ellos son el inquilino el que paga el agua. Son 5.000 pesos de agua, no es mucho, se atrasaron el pago, nos mandaron una carta de intimación, la tenemos ahí, una carta de documento, y ellos a raíz de eso recién el lunes pagaron la deuda. Ahora tenemos agua por suerte, pero en el día lunes no teníamos agua. Esto perjudica grandemente a la biblioteca, no solo al personal, nosotros somos 5 empleados. En un momento la biblioteca no tenía esta cantidad de empleados, pero la verdad que estuvo hace 10 años, estuvo en una buena situación, fue contratando empleados y esto redundó en el beneficio para la comunidad porque cada uno tenemos una tarea específica, atención al público y también todo lo que sea sala de lectura, talleres infantiles, talleres de adultos. Cine, club, ciclos de música que vamos organizando nosotros los empleados. La deuda de Ribeiro es de 7 meses y medio. Ayer, a raíz de los reclamos que se hicieron, depositaron un mes de alquiler, solamente un mes, pero la deuda son un millón y medio de pesos, que esto nosotros, como teníamos ese ahorro, nosotros lo podíamos haber tenido en nuestro plazo fijo, un millón y medio de pesos, pero no lo tenemos. Nosotros, la biblioteca tenía un ahorro de hace 10 años en plazo fijo, tanto en pesos y en dólares, pero bueno, a raíz de la falta de pago de los de acá al lado, del alquiler, que es un local de la biblioteca, fueron consumiéndose esos ahorros para el pago de sueldos, básicamente. ¿Cómo buscaron el diálogo con las autoridades de la empresa, con quien está a cargo del local? ¿Qué respuesta le dieron? Y el gerente no da ninguna respuesta, el gerente local de acá al lado se evade totalmente cuando le hacemos alguna pregunta o cuando le llevamos la boleta de SAMSA. Y bueno, la comisión directiva, la tesorera, tiene un diálogo, sí, con uno de los gerentes de operación, de Ribeiro, que está en Buenos Aires, pero ellos, claro, le prometen, sí, le vamos a pagar, le vamos a pagar, y así están hace dos años, en realidad. ¿Intimación legal, no? ¿No? ¿Intimación legal, no? Porque hubo una instancia de negociación de las autoridades de la biblioteca y, bueno, cuando vos tenés una instancia de negociación esperás que el otro responda, ¿sí? Le fueron tirando la pelotita, le fueron tirando la pelotita hasta que no, no. Ahora no tenemos ninguna respuesta, las autoridades de la biblioteca siempre tuvieron la buena voluntad de estar, incluso dijeron, bueno, vamos a poner nosotros el de nuestro dinero para pagarle a ustedes, pero no es lo que corresponde. ¿Iniciaron desalojo? No. ¿Por? Y eso depende de las autoridades de la biblioteca, la verdad que deberían hablar con ellas, a ver qué les responderían. ¿Ustedes, bueno, ahora, este mes, no saben si van a cobrar los salarios? Y este mes, con lo que depositaron, sí, pero nos deben todavía el aguinaldo, no se están pagando cargas sociales, no se está pagando sindicatos, lo único que está pagando y poniendo al día cargas sociales salud, para que no quedemos descubiertos en la parte de salud. Son cinco familias que dependen de este sueldo, o sea, yo, mis compañeras, todos tenemos a nuestro hijo a cargo, lo tenemos en la obra social, y la verdad que nos preocupa, nos preocupa sobremanera, hace varios meses que estamos ahí, si cobramos o no cobramos, es una situación muy, muy desesperante.